Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Tú eras el amor de mi vida Y te dañaba el recuerdo amor Pa' que la vale producción de Interves Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Pa' que le grabe bonito de Interves esta noche Por esas noches que no estuve aquí Pa' que la baile mi chamaco lobo La famosísima Mario Ortiz Ahora solo me queda El recuerdo de tu amor La famosísima Coqueta ¿Cómo dicen? Enamorados hoy No la van en el juicio esta noche Y eso es el sabor Báilele bonito dicen Con el sentimiento Dicen saludos a ver Con la banda de Houston Vegas Y eso es el sabor Que suenen los tambores Suenen los tambores Para Barrio Sonido Carver Esta noche dicen Marcos en vivo Marcos en vivo Mi compadre Carlos Ortiz Los tendrías del éxito El pequeño chico ¿Cómo dicen? En Nueva York Echenle el sabor Para el vino bravo Para el pergo La famosa Vinci Estrada ¿Cómo dicen? En Nueva York En Nueva York Dale el saborcito esta noche ¡Sobre! Echenle el piano La famosa Vinci Estrada Y eso es el amor de mi vida Y que en la banda de Houston Y eso es el amor de mi vida Los youtubers de Nueva York ¡Sobre! ¡A la cuatro! ¡Estamos felices! Ahora mi corazón ¡Sobre el sabor! ¡Sobre el sabor! ¡Para los bravos! La gama está tan fría sin ti ¡Sobre! Y la soledad se apodera más de mí Se apodera más de mí Ahora solo me queda El recuerdo de tu amor Se va el sentimiento ¡Se va la cumbia! Me arrepiento Por todo el daño que te hice Por esos días de llanto Mi compadre Noli Sonido Fantasma Aquí de Los Ángeles, California ¡Hica el Fantasma! ¡Sonido Concert! ¡Cuánto lloro tu ausencia! ¡Combia Michel! Ahora solo me queda El recuerdo de tu amor ¡Se va, Se va, Se va! Mi compadre Señor Noli Se va ¡Se va, Se va, Se va! Sí, así nomás Y caminándose el servidito Rapidito, rapidito Esta noche ¡Gracias! La gente del Equipo ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Dale a los acordeones! ¡Que suenen los acordeones! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Suele! ¡Baila el abuelito! ¡Dice! ¡Oye un alcanzable! ¡Oye un alcanzable! ¡Esta noche! ¡Venga para el Solar! ¡Pan Chiquito Estéreo Nova! ¡Pan Chepirito! ¡Pan El Silva! ¡Para el Bomba Ulises Yoki! ¡Para Evelyn! ¡Para Yenri! ¡Esta noche! ¡Ya contigo! ¡Mis compadres de Dios Nova! ¡Esta noche ya presente! ¡Pan Chepirito Estéreo Nova! ¡Sobre Sabores! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias a todos los cuerpos de mis compadres! ¡El sonido el Cibay! ¡Ya tiene el sonido el Riz! ¡Dice el Rizel! ¡Dale con sabor hoy! ¡Toda la banda sonora esta noche presente! ¡Eche los tambores! ¡Que suenan los tambores! ¡Poderoso! ¡Como dice! ¡Dale sabor hoy! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡Eche el saborcito dice! ¡Y chamaco Spocky! ¡Toda la sangre salidera! ¡Dice uno, dos y tres! ¡Que suenan la pinche cuatro esa noche! ¡Para el J! ¡Para el Lavo! ¡Johnny Babo para el Aldo Vicky! ¡Ese Mari! ¡Marcos en vivo! ¡Sonidiano Nueva York! ¡Para el Daisy Evely! ¡Esta noche vamos a Oquillis! ¡Para las estrellas del éxito! ¡Eche las cordiales! ¡Que suenan los tambores! ¡Que suenan los tambores! ¡Dice que vivo la cumbia que es una lanza! ¡Esta noche! ¡Venga para la gente de San Isidro! ¡Glos de Peca, Tisco, Puebla! ¡Esta noche para el Pollo! ¡Para la Rilla, para el Pollo Ligín! ¡Para Santana! ¡Para el Chamajo el maldito! ¡Scooby! ¡Esta noche para los senders! ¡Como dice! ¡Sueve! ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Poderoso! ¡Apocalipsis! ¡Van a los tambores! ¡Esta noche venga el saludo especial! ¡Los desterrían el éxito! ¡Eyda Reyes, el maldito Imperio! ¡Solera 86! ¡Empate en la cuadro! ¡Palmich Boss! ¡Para los Ola! ¡Yuri Castillo! ¡El Príncipe Dimer Teco! ¡Jorana, los hombres USA! ¡Para el Blue! ¡Para la Shmai y Vicky! ¡Para Iván Bruno! ¡Yaritza Bruno! ¡Marquito Bruno! ¡Mirme quién esta noche! ¡Chamele Cruzito! ¡El Ponki! ¡El Capuría maldito! ¡Yay! ¡Haco que sí! ¡Emilio Bravo! ¡Emilio Bravo! ¡En esta noche de toda la cuadro! ¡Claro que se ya presente hoy! ¡Nano más! ¡Y nada menos que en esta gran ocasión superficial! ¡Lomás y caberos! ¡Claro que sí! ¡Estamos repetiendo el tiempo! ¡Así que señores! ¡Nos les deseamos seguidos en la próxima! ¡Gracias a mi compañero Zolorac! ¡Yudi Castillo! ¡Claro que sí lo vamos a ver!